Hola, soy Lucas Vidal y recomiendo para estos días el libro El Arte de Amar de Eric Fromm. Un libro muy bonito donde su autor habla sobre el significado del amor. Y además creo que en estos días es muy importante tener muy presente el amor y bueno, espero que os guste. ¿Qué tal todos? Acá Juan Pablo de Morate, estoy pasando la cuarentena en Bogotá, en mi estudio, en mi casa. Y quería hacerles un par de recomendaciones para estos días, más específicamente un libro y un disco. El libro es A la orilla de la luz, de mi queridísimo amigo Sino Vargas. Y el disco es un disco de una cantante de country de Nashville que se llama Ingrid Andrés, que se llama Ladylike. Entonces busquen Ingrid Andrés cuando lees al final y me cuentan que tal. Todas las canciones son historias, eso me parece espectacular, la forma de escribir es muy bonita. Y nada, que se diviertan y que ojalá todo pase muy pronto. Un abrazo. Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Juan Malatorre de Betusta Morla y os quiero dar la bienvenida a un pequeño rincón de mi casa en el que encuentro mucho consuelo, mucho esparcimiento en esta época de confinamiento. Es el lugar donde escucho música y desde aquí os quiero proponer no un libro, una película, un disco, que seguro que ya os han propuesto un montón, sino una actividad, que es escuchar un disco de una manera diferente a como lo hacemos habitualmente. Estamos acostumbrados a escuchar canciones sueltas, hacerlo en un entorno ruidoso, despistados porque estamos haciendo otra cosa a la vez, en el camino al trabajo, cualquier cosa. Yo os voy a proponer hoy que nos sentemos a escuchar un álbum, el que queráis. Si podéis tener su versión física en las manos, mucho mejor, porque cómo es la portada, el diseño, las letras que nos permiten ir siguiendo el texto, los créditos, quién ha participado, dónde se grabó, cómo se grabó, saber el contexto del álbum, todo eso completa su significado y nos hace apreciarlo mejor y emocionarnos más, creo yo. Así que, bueno, yo voy a empezar con este de los Beatles, un álbum absolutamente mítico, que voy a escuchar aquí y deseando que todos os quedéis en casa y que paremos este virus unidos lo antes posible. Un besito. Que termina esta función.